El apoyo a nuestros productores es algo en lo que todos como salvadoreños debemos participar y eso lo ha visto a bien el Ministerio de Agricultura, creando los agromercados, donde usted podrá adquirir diferentes productos totalmente frescos y con la satisfacción que está apoyando directamente a los productores. Estos se llevan a cabo en el Ministerio de Agricultura en Santa Tecla. Aquí encontramos más de 30 productores. En la zona de frutas y hortalizas, usted encontrará todo lo que observa a través de la pantalla, cosechado un día antes y de la mejor calidad. La mayoría de ellos orgánicos, esto quiere decir que no fueron utilizados pesticidas químicos para su producción. Al consumir este tipo de productos, estamos cuidando de nuestra salud. Pues en verduras le tenemos guiquil, pepino, tomate, chile, loroco, berenjena. Y en frutas les tenemos papaya, mandarina, limón, mamón, guayabas. Fíjese que nosotros nos encontramos aquí ya instalados a las 6 de la mañana y hasta las 12 y media del mediodía. Los días miércoles. En los días miércoles está dedicado a la mujer productora y el día sábado a todos. Haciéndoles el atento llamado a todo aquel cliente que nos quiera visitar en estas instalaciones, ya que les estamos promocionando frutas y verduras muy frescas, cortadas de un día antes. Y los precios también muy accesibles. Y aquí los esperamos con mucho gusto, les atendemos. También encontramos la zona adícola donde nos ofrecen desde pollos, gallinas y huevos. Le comento que los días miércoles están participando únicamente mujeres productoras. La mayoría de ellas son el único sostén de sus familias. Seguimos recorriendo el agromercado y también encontramos la zona de cacao. La marca La Artesana nos muestra una gran variedad de productos elaborados a partir de esta deliciosa fruta. Y bueno, aquí la artesana les ofrece diferentes productos con diferentes sabores, con diferentes presentaciones y dos variedades de cacao. Trabajamos con cacao fermentado y cacao lavado. Pues ahorita nos encontramos en el Ministerio de Agricultura, donde todos los miércoles estamos en lo que son los mercaditos que son de mujeres emprendedoras. Entonces, este espacio es un espacio muy bueno para nosotras porque nos permite empoderarnos económicamente. Tanto económicamente, a la misma vez también ayuda a dinamizar lo que es la economía del país y dar a conocer el cacao salvadoreño. En la zona de lácteos encontramos, por supuesto, leche, quesos y crema. Los mariscos también forman parte del agromercado. Las artesanías es algo que no puede faltar. Y vea usted qué cosas más bonitas puede adquirir en un solo lugar. Buena opción en la cual nos permite venir a consumir los productos a buenos precios, sin necesidad de ir al mercado y facilita la cercanía. Aunque se vengan para acá, realmente es un lugar que está completamente aseado. El tránsito está bueno, la forma en la que se está moviendo el grupo de personas no es mucho. Así que le hacemos la invitación para encontrar de todos. Durante nuestra visita pudimos observar la buena aceptación que este proyecto ha tenido. Le invitamos a que forme parte de los agromercados, ya que también se desarrollan en diferentes puntos del país. Para este es El Salvador, Brenda Granados. 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 El Salvador, Brenda Granados.